Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a explicar un poquito mi rutina. Me está ayudando Alex a hacer el blog, tendréis ahí su Twitter en la descripción. Lo primero que hago es, obviamente, me levanto, me ducho, me suelo levantar sobre las 6 más o menos. Nos vamos con Neil juntos en el Uber, vamos directamente a la oficina. Solemos llegar sobre las 7 y lo que hacemos es de 7 a 9 preparamos toda la estrategia del día, lo que queremos hacer, el plan, un poquito trabajamos en las estrategias del equipo y lo que queremos mejorar en cada jugador, la bot review y demás. A las 9 me pongo a streamear. Me gustaría streamear más, pero es complicado aquí en Berlín porque no tenemos muchísimo tiempo. Estamos dedicando prácticamente todo el día al equipo, a los entrenos, a que los chavales mejoren y, sobre todo, a hacer contenido también para G2. Pero bueno, a las 9 streameo, a las 12 más o menos termino, un poquito antes siempre porque a las 12 empezamos el entrenamiento. Y entrenamos de 12 a 1, a la 1, 1 y media comemos todos los días. 1 y media tenemos un breve descanso hasta las 2. Y después del descanso ya empezamos con las scrims. Para los que no sepáis qué son las scrims, las scrims son entrenamientos diarios que hacemos contra otros equipos y solemos entrenar contra Liquid, The Lions, ahora mismo todo el mundo está de vacaciones, así que es bastante complicado buscar scrims y, bueno, en general, tener unos entrenamientos con equipos top tier, porque obviamente Fanatic ha quedado eliminado y están de vacaciones. Es muy difícil entrenar contra equipos de EMEA porque no quieren entrenar contigo por si les toca en el lower bracket o por si van a jugar contra ti después. Entonces, ahora mismo estamos entrenando contra equipos tier 2, tipo Big, Wave, pues cosas de ese estilo, ¿no? Que son buenos scrim partners, pero al final siempre intentas scrimear contra Liquid o contra Fanatic, contra equipos tier 1. El otro día estábamos entrenando contra Sharks, que se han venido de bootcamp aquí, que la verdad que está muy bien. Imagino que para preparar todo el qualifier de ahí de Brasil. Y después, una vez acabamos las scrims, pues normalmente o bien tenemos actividades con G2, o bien pues vamos para casa, descansamos, comemos y nos preparamos para el siguiente día. Para los que me preguntáis la diferencia entre un coach y un analista, es decir, cuál es mi trabajo y cuál es el de Neil, os lo quiero explicar un poquito, porque mi trabajo consiste mucho en ver partidas de Valorant y analizar a todos los rivales. Lo que intento es ver absolutamente todas las regiones y traer un poquito de, pues si me tengo que ver Tailandia, pues me veo Tailandia. Si me tengo que ver Malasia, pues me voy a ver Malasia. Al final, coger un poquito de cada región, dárselo al entrenador, decirle, oye, mira, he visto este humo nuevo, he visto esta flecha nueva o he visto esta forma de atacar nueva que está haciendo este equipo y creo que el meta va a ir en esa dirección. Y luego Neil recoge todo eso, le da la forma y buscamos aplicar una idea al equipo, darle una identidad y sobre todo tener un estilo de juego acorde a lo que Neil quiere para los chavales. Obviamente cada jugador tiene un estilo de juego definido y él se encarga más de, vale, una vez tengo todos los datos que me da el analista, pues organizo eso y se lo doy al equipo y hacemos estrategias obviamente en torno a las cosas nuevas que voy trayendo yo. Con respecto a la bootcamp, la verdad que me está gustando mucho. La anterior que hicimos con Ardis, con Patty, con Jacob fue bastante diferente porque como fue en la casa era como mucho más de relax. Esta bootcamp está siendo mucho más de entreno puro y entreno estratégico y trabajar muchísimo más. De hecho los chavales están cansadísimos, creo que estamos todos super agotados del trabajo diario que eso obviamente es bueno porque significa que estamos trabajando bien. Obviamente el pasar del anterior bootcamp de hacerlo en la casa a hacerlo aquí significa que vas a tener muchas más facilidades en las oficinas de G2 porque los periféricos, los monitores, todo eso es mucho más accesible. En la casa no podíamos tener ciertas cosas. Además que nos pasó la movida del ordenador. Estos ordenadores son muchísimo, muchísimo mejores. O sea que es como más fácil estar en las oficinas de G2 que estar en la casa. Además que en la casa cada uno se levantaba cuando quería. Era como mucho más desorganizado. Ya aquí tienes que estar en la oficina a una hora y te vas a otra hora y tienes que estar durmiéndote a X hora. Y creo que eso a los chavales les ayuda bastante a mantener unos horarios y sobre todo a trabajar efectivamente. Entonces está bien. La verdad que me está gustando muchísimo la experiencia. Obviamente estamos agotados. El hecho de tenernos que levantar como staff mucho más temprano y al final tienes que trabajar mucho más que los jugadores porque su trabajo es llegar aquí y rendir y tienes que facilitarles mucho las cosas. Obviamente Kolda es el que más trabaja aparte del resto porque es el que tiene que aplicar las estrategias que nosotros le comentamos y aplicar todo lo que queremos transmitir en el juego. Pero bueno, en líneas generales la verdad que la bootcamp me está molando muchísimo más que la anterior y la experiencia aquí en las oficinas de G2 es espectacular. Pues eso ha sido todo, chavales. Tenéis en la descripción las redes sociales de Alex, que es el editor, que es un auténtico crack. Todos los días hacemos stream por las mañanas. Ahora hemos cambiado el horario en Berlín. De nuevo, espero que os haya molado el vídeo. Un fuerte beso, un abrazo y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.